¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El Tribunal Supremo Electoral inhabilita a Manfred Zeyes Villa como candidato de la Alcaldía de Cochabamba. El Tribunal Supremo Electoral resolvió inhabilitar al candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la agrupación Súmate Manfred Zeyes Villa con el argumento de que no se acreditó el pago de la deuda pendiente que tenía por el proceso coactivo que se le inició por la compra de siete vehículos en su anterior gestión como prefecto. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce resuelve primero inhabilitar al ciudadano Manfred Armando Antonio Reyes Villa Basigalupi como candidato a Alcalde Municipal del municipio de Cochabamba por la Organización Política Renovación Fuerza Republicana Demócrata y Social Súmate por no haberse acreditado el pago total de la obligación señala parte de la resolución 043 quebrado 2021 del órgano electoral. La deuda por el caso ascendía a 2.3 millones de bolivianos pero un millón ya había sido cancelado por otro implicado. Esta mañana Manfred Zeyes Villa anunció el pago total de esta deuda y aseguró que el Tribunal Supremo Electoral no tendría argumentos para inhabilitarlo pero en horas de la noche se conoció de su inhabilitación. Los militantes del partido de Manfred Zeyes Villa de Zúmate inmediatamente están realizando un cabildo y vigilia en apoyo a Manfred Zeyes Villa. Los militantes de su partido se congregan en la Plaza de las Banderas donde realizan un cabildo y una vigilia en apoyo al candidato para la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Zeyes Villa. Esta concentración es para apoyar a nuestro candidato pero también para decirle al Poder Judicial y a otros poderes del Estado que estamos alertas, que no exista intromisión ni injerencia de unos poderes del Estado sobre otros, señaló el vocero de Zúmate Enrique Mendieta. Respecto a la aclaración del Tribunal Constitucional Plurinacional, Mendieta señaló que el autoconstitucional referido a que los candidatos sin estatus de asilados o refugiados pueden ser inhabilitados. Veamos la resolución del órgano electoral plurinacional. Inhabilitación de Manfred Armando Antonio Reyes Villa Basigalupi como candidato a alcalde del municipio de Cercado del Departamento de Cochabamba por la organización política Zúmate. En las próximas elecciones del domingo 7 de marzo del 2021. Por tanto, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce resuelve Primero, inhabilitar al ciudadano Manfred Armando Antonio Reyes Villa Basigalupi como candidato a alcalde municipal del municipio de Cochabamba por la organización política Renovación Fuerza Republicana Demócrata y Social Súmate. Por no haberse acreditado el pago total de la obligación. Segundo, disponer que por su Secretaría de Cámara se proceda a la notificación de las partes con la presente resolución jurisdiccional y se proceda a la devolución del expediente al Tribunal Supremo Electoral de Cochabamba. No firma el vocal Francisco Vargas Camacho por encontrarse de viaje en misión oficial, quien expresó su acuerdo con la decisión a través de su participación de forma virtual a través de la plataforma digital WebExNIC. Regístrase, cúmplase y devuélvase, anuncia la resolución del órgano electoral plurinacional. Y también se dio el comunicado del Tribunal Supremo Electoral que a través de la resolución 43 quebrado 2021 aprobada en la sala plena por unanimidad se ha resuelto inhabilitar a Manfred Armando Antonio Reyes Villa Basigalupi Como candidato a alcalde municipal del municipio de Cercado, Cochabamba por la Alianza Renovación Fuerza Republicana, Demócrata y Social, súmate con base a las siguientes consideraciones. 1. La Constitución Política del Estado establece en su artículo 234 un conjunto de requisitos para acceder a la función pública que determinan el cumplimiento de deberes que garanticen el ejercicio del servicio público en el marco de los principios constitucionales y legales que rigen a la administración pública. Uno de los requisitos exigidos a quien aspira a ejercer función pública es la de no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Pendientes de cumplimiento, cuyo notorio propósito es el de evitar que el aspirante pretenda asumir un cargo de autoridad pública teniendo obligaciones pendientes con el Estado. 3. Emergentes de un proceso coactivo fiscal con el pliego de cargo ejecutoriado o condena penal ejecutoriada que no hayan sido cumplidas. En consecuencia, dos son los presupuestos que encierran ese requisito respecto a las deudas con el Estado a saber. Inciso I. La existencia de un pliego de cargo ejecutoriado. Inciso II. Que esté pendiente de cumplimiento. En otras palabras, el requisito refiere un pliego de cargo ejecutoriado que determine una suma líquida y exigible adeudada al Estado por un sujeto coactivo y que el pago de esa deuda no se haya producido de manera objetiva y verificable. 2. La Contraloría General del Estado como órgano superior de control gubernamental ha informado al Tribunal Supremo Electoral de manera oficial y escrita que el pliego de cargo emitido en el proceso coactivo fiscal contra Manfred Armando, Antonio Reyes, Villa, Basigaluti y otros ha quedado ejecutoriado cumpliéndose así el primer presupuesto constitucional respecto al requisito de acceso a la función pública. 3. El Memorial del 22 de febrero de 2021 que presentó Manfred Armando, Antonio Reyes, Villa, Basigaluti al Tribunal Supremo Electoral admite por su propia afirmación la ejecutoría de la sentencia pronunciada por el juez coactivo al haberse declarado infundado el recurso de casación a través del Autosupremo número 80 de 18 de febrero de 2021 pronunciado por la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 4. No existiendo otro medio impugnatorio que pueda dejar sin efecto la orden de pago de la suma adeudada al Estado, constituyendo los trámites posteriores, acciones complementarias de ajuste de la liquidación respecto a posibles intereses penales, procedimiento que de ningún modo afecta la eficacia de la deuda principal. 4. Manfred Armando, Antonio Reyes, Villa, Basigaluti, en el mismo memorial referido, hace mención a una solicitud que se habría realizado al juez coactivo de oferta de pago del saldo adeudado en un plazo de seis meses, 5. Aspecto que, inequivocamente, por testimonio del peticionante, acredita que a la fecha de la presente resolución existe una deuda al Estado pendiente de pago, cumpliéndose así el segundo presupuesto fijado por la previsión constitucional referida al requisito de acceso a la función pública. 5. En consecuencia, en virtud de los documentos analizados y valorados, a la luz del propósito constitucional de evitar que sean elegidas como autoridades públicas personas que tengan obligaciones pendientes con el Estado, 6. Y al haberse acreditado mediante prueba de reciente obtención hechos preexistentes y otros nuevos que acreditan la existencia de los dos presupuestos previos por la Constitución Política del Estado, 7. Pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento resulta evidente que se configura un impedimento para acceder a la función pública por parte del candidato cuestionado, 6. Todo en base a la información oficial provista por la Autoridad de Control Gubernamental, Contraloría General del Estado, 7. Juzgado de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Número 1 de Cochabamba y la proporcionada por el propio candidato. 6. El derecho de la participación política de un candidato, como ocurre en el caso, está vigente al cumplirse la acreditación del pago de las obligaciones pendientes que pueda tener con el Estado, 7. La inhabilitación de Manfred Armando Antonio Reyes Villa Basigaluti se produjo al no haberse acreditado de manera formal, objetiva y documentada el pago total de la obligación ante el Tribunal Supremo Electoral a la fecha de emisión de la resolución 43, quebrado 2021. Esa sería la explicación para la inhabilitación del candidato Manfred Vélez Villa, quien en las últimas encuestas se muestra favorito en la intención de voto para las próximas elecciones subnacionales, estando con más del 50% por encima del candidato del movimiento al socialismo, Nelson Cox. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios, pero antes les presentamos las palabras de Manfred Vélez Villa cuando anunciaba el pago total de esta deuda para evitar su inhabilitación. Y a continuación, las primeras reacciones de los militantes de Zúmate al enterarse de la inhabilitación de Manfred Vélez Villa. Escuchemos y luego continuamos. Bueno, en realidad yo le quiero decir que cuando me preguntan está inhabilitado, yo estoy totalmente habilitado, es decir, no hay motivo para inhabilitar a Manfred Vélez Villa. Inclusive el tema de los vehículos, usted sabe que la acusación es que compré seis vagonetas en vez de seis camionetas. El prefecto de esa oportunidad podía comprar vagonetas o jeeps o automóviles en función del pedido de la unidad que pedía y en este caso era CERCAM. Entonces hemos comprado vagonetas en vez de camionetas. Las vagonetas están en la prefectura o en la gobernación utilizándose, las han chocado, las han siniestrado, las han prestado a particulares. Y obviamente eso no es ningún daño económico. Sin embargo, para evitar, para evitar que quieran inhabilitar, hemos ido informando a la población, hemos ido pagando y hemos pagado el total de los vehículos, por lo cual no debemos absolutamente nada en función de eso. Ahora, luego recuperaremos, porque sería enriquecimiento ilícito que el Estado del Estado, el hecho de que paguemos, no sé cómo, cómo vemos jurídicamente después, pero la cosa es que para evitar lo que ellos decían, no, lo vamos a inhabilitar por ese motivo. Entonces, eso ya se ha pagado. Entonces, no entiendo qué otro, qué otra causa podría haber. No existe absolutamente ninguna causa más para que la población esté informada y no esté en la incertidumbre. Señor Reyes Villa, ¿se ha comunicado el TCE con usted? ¿Le han notificado? ¿Le han comunicado que ellos están en una reunión especial donde están decidiendo precisamente el tema? No, no, yo tengo entendido por los medios de comunicación, pero no, no, no se han comunicado conmigo. Sí, pero yo quiero informar a usted que por este tema de los vehículos que estaba en tela de juicio, nosotros pagamos de acuerdo a ley la mitad, más, más de la mitad. O sea, hemos preferido que se pague el total para que no exista pretexto alguno para poder en tela de juicio la candidatura de Maus Reyes Villa. En todo caso, señor Reyes Villa, no existe ningún elemento jurídico ni económico que impida que Reyes Villa siga siendo el candidato, por súmate, a la alcaldía en Cochabamba. Así es, no existe ningún impedimento. Estamos habilitados en justicia para poder participar el 7 de marzo. Continúa la campaña, están intensificando, tenemos ya pocos días para realizar esta actividad. Sin embargo, es importante que el TCE continúe de luz verde o, bueno, decida su determinación al respecto. Así es, continuamos en carrera, estamos trabajando y, bueno, esperamos que todo salga bien, que el pueblo cochabambino, pues, tenga un alcalde con la fortaleza que necesita para poder trabajar por nuestro allá. No quiero especular, señor Reyes Villa, pero siempre existe la posibilidad de que el TCE se pronuncie al respecto. ¿Qué medidas, qué acciones va a tomar su organización al respecto si existe algún tipo de eventualidad en rechazo a la candidatura? La verdad es que yo no ninguna, pero seré el pueblo cochabambino el que ve lo que va a hacer. Yo, en realidad, no es un perjuicio a MAMF, es un perjuicio a Cochabamba. Las encuestas lo ratifican como candidato principal para la alcaldía de Cochabamba. ¿Qué lectura política tiene usted sobre estos resultados? Bueno, es la esperanza de los cochabambinos de empezar con una institución nueva, porque ustedes conocen el accionar de la alcaldía estos últimos años, alcaldes interinos, cambio de alcaldes. Entonces, yo creo que esa esperanza es la que está haciendo la unidad del pueblo cochabambino para tener una alcaldía con eficiencia y con experiencia. Señor Reyes Villa, muy agradecido, muy gentil de su parte. ¿Quiere decirnos algo antes de terminar? No muy amable, solamente pedirle a la población que esté segura de que vamos a trabajar y que la unidad hace la fuerza. Muchas gracias, David. Estamos con los tiempos en vivo con el candidato Enrique Siles. Se han enterado de la inhabilitación de Mafra Reyes Villa. ¿Cómo toman esta noticia? Así es, estamos en una multitudinaria concentración en la Plaza de las Banderas, donde siempre ha sido el lugar de lucha por la democracia. Y esta es una señal clara, una señal de que el tribunal electoral está siendo manipulado por el movimiento socialismo. Es una señal clara de que, además, quieren pisotear la democracia, quieren pisotear el voto del pueblo. O sea, las encuestas demuestran que Manfred no solo puede ganar una elección, sino que va a arrasar. Entonces, esto les asusta, hay presión política, pero creemos que el pueblo no puede permitir que su candidato, un líder cochabamino, que es el clarísimo ganador, sea inhabilitado por cuestiones políticas. ¿Qué van a hacer? ¿Van a convocar a la gente a las calles? ¿Algún tipo de protesta o algo más legal van a hacer? Bueno, no vamos a necesitar los candidatos convocar. La población sola se está empezando a convocar. Hay mucha gente que se está dirigiendo al tribunal, sigue la concentración. Hay otros que están ya planificando las medidas de presión. Ojalá, pues, el tribunal sea sensato y todavía tome una posición clara. Sabemos que hay la posibilidad de restablecer esta inhabilitación, pero esperemos que la población también salga a defender su voto. ¿Se van a reunir de emergencia entre los candidatos? Así es, en este momento nos estamos haciendo una reunión de emergencia para ver cuál es la lucha que iniciamos. Porque esto ya es una lucha, porque están pisoteando la democracia, están pisoteando al que ha elegido el pueblo. Esto no puede suceder por injerencia del poder político, por el susto de que están perdiendo los del movimiento socialismo. Esas eran las palabras del candidato asambleísta Enrique Siles. Nos encontramos en estos momentos en la Plaza de las Banderas, donde se estaba llevando a cabo una vigilia a la espera de este fallo del Tribunal Supremo Electoral. Un fallo que ya ha salido hace breves instantes, en el cual indican que el candidato Manfred Reyes Villa queda inhabilitado para ser candidato a la Alcaldía de Cochabamba. En estos momentos la gente se está convocando para acudir hacia el Tribunal Electoral Departamental en forma de protesta. Vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir en este cabildo. Mucha gente ya se está dirigiendo, se están desconcentrando de este cabildo para dirigirse hacia el Tribunal Electoral Departamental. Mientras, los candidatos de Súmate van a reunirse para ver qué determinaciones pueden asumir. Esas fueron las palabras, por un lado, de Manfred Reyes Villa, quien anunciaba el pago total de esta deuda para evitar su inhabilitación y, por otro, las primeras reacciones de los militantes de Súmate al enterarse de la inhabilitación de Manfred Reyes Villa. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral que decidió inhabilitar al candidato Manfred Reyes Villa, quien tenía preferencia en las encuestas y se mostraba como el futuro alcalde de Cochabamba? Este tema de la sentencia ejecutoriada de Manfred Reyes Villa ya había sido tratado al principio para su habilitación como candidato y fue un hecho que no fue contemplado. Pero actualmente, de repente, el Tribunal Supremo Electoral, después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, planteara que Manfred Reyes Villa debía ser inhabilitado, resulta que ahora el Tribunal Supremo Electoral decidió inhabilitar al candidato de Cochabamba. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es correcta esta inhabilitación por estas deudas que Manfred Reyes Villa habría tenido con el Estado por las sentencias ejecutoriadas? ¿O creen que ya es tarde para que el Tribunal Supremo Electoral plantee esta acción cuando falta simplemente una semana para la realización de las elecciones subnacionales? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta decisión.